¿Qué te parece, Mercedes? Viajamos hacia Mar del Plata, hacia allá vamos, porque está Mirta Wons para charlar con nosotros. ¿Cómo le va, Mirta? Mercedes y Daniel te saludamos. Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan por ahí? Yo vengo de la playa. Ah, viene de la playa. Cuéntenme, ¿cómo está la playa en este momento? Hay viento, está lindo. ¿Cómo está? Danos un poco de envidia. Dino, le paso el parque meteorológico. Por favor. Hoy con un clima soleal, un viento, un cielo azul, con pronóstico de día divino, para terminando, viendo perdidamente en el Teatro Atlas. Bien, lo dio todo. Lo dio todo, Mirta, como siempre, lo da todo. Impresionante, qué lindo, qué lindo tenerte con nosotros, Mirta. Qué lindo que te hayas incorporado a este elenco. ¿Cómo la estás viviendo? Divino. Feliz de la vida, divino. La verdad es que perdidamente es una comedia preciosa. Preciosa. Ahí estamos, las cinco, dirigidas por Bucari. ¡Qué le caso! Preciosa, dirigida, escrita por Bucari y Mariela Asensio, y ahí, las grandes y de honor benedores del artículo, merecedoras del Estrella de Mar del año pasado, esta segunda temporada, y el resto del elenco renovado. Mirta, contanos cómo fue cuando te llegó la propuesta, este llamado de José María Buscari, para que te incorpores a la obra. Mira, yo ya había visto la obra con el elenco anterior, me había encantado, me había encantado porque es una propuesta que es claramente una comedia sobre un tema que es complicado, que es un deterioro cognitivo de una jueza de la nación. ¿Qué es lo que sucede a partir de ahí con las relaciones con sus mujeres más cercanas, su hija, su abogada, su asistente de toda la vida? Esto es la mamita. ¿Y qué es lo que va pasando a partir de ahí? Digamos, el Alzheimer es un disparador. Claro. Bien. Pero nos hace preguntar, permanentemente, en un tono de comedia, porque Daniel entiende este código, de que con el humor que es sanador, se pueden atravesar y se pueden contar situaciones que de otro modo serían muy difíciles. Sí, sí, es como muy complejo de abordar, por ahí decís, o sea, llevo este tema al teatro, lo abordo, por ahí, viste. No, y en cambio, como decís, del humor, bueno, lo lográs hacer como más digerible. Sí, yo creo que es una apuesta corajuda, digamos, desde el libro de Muscari Asensio, y repito, muy bien dirigida por Muscari, que yo ya había trabajado de Julio César, y también saber este elenco de Mujerasa, porque además hacemos un buen equipo, nos divertimos nosotras, fuera del escenario, y cuando llegamos al escenario donde el humor, si vos no te divertís, no divertís a los demás. No, por supuesto. Además, hay una historia por contar, que también tiene otro arco iris de emociones, te reís porque es lo primero que llega, pero hay un tema de emocionalidad profunda, y la respuesta del público parece un lugar común, pero es fundamental, y viene mucha gente a verla por segunda vez. ¡Qué boé! Sí, es muy lindo. ¿Y ya habías trabajado con alguna de estas chicas, alguna de tus compañeras, en teatro? No, no. ¿Con Ileana? Compartimos el cantando por un sueño, donde viene y no, y yo no soy memoriosa, yo soy rencorosa. Y siempre le digo a Ileana, vos me borraste con la porquería que cantaste de Libre. Pero aparte porque lo ganó, no solamente te eliminó el teléfono, ganó el certamen. Es una genia, Ileana, porque la verdad, además de ser una genia, porque así, como uno la ve, así es, es absolutamente trabajadora, generosa como poca, perseverante, quiere algo, lo va a lograr. Es una de las personas más mejores compañeras que conozco, y es un placer con ella, es un placer. Leonor Benedetto había tenido una nota en un programa que ella hacía, y me acuerdo que hablábamos del chocolate, no lo puedo acordar, pero me acuerdo que fue como un enamoramiento mucho, viste, con Leonor, vos hablábamos, pausas, y de repente te cajas, perdón. Te morí de risa, es muy relajada también, con Anita Piquio, personaje total, y es el teatro, el cine y la televisión. Como junta. Sí, condensado a ser una persona. Absolutamente. Respirás y aprendés. Y Emilia Márcel es una maestra, yo me estoy, acá en Mar del Plata tengo más tiempo, yo soy la última en entrar a escena, pero me vengo a ver, porque hay partes que yo no veo, y vengo a ver especialmente cosas que incorporó Emilia, y me encantan. Ah, o sea que te das, perdón Mirta, o sea que te das la vuelta, vas desde el lado de la platea, y después, o entre patas, mirás. No, entre patas, entre patas, soy muy chusmá, y me encanta verlas actuar, me encanta verlas. Tengo el tiempo para, y vos decís, que más de 100 funcionan, me encanta verlas actuar, en lo personal es una obra, siempre lo digo que me resulta sanadora, ¿por qué? Preguntale a mi psicólogo. Estamos en comunicación con el psicólogo de Mirta Wu, creo que tenemos algo, ¿Mirta fue a verlas? Claro, la visita de Mirta, en esta rotation de Mirta, también se hizo un espacio para Perdida Mente. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí tuviste la bendición de Mirta, ¿no? Porque primero a cada espectáculo que ella va, en todos los teatros por supuesto la están esperando, pero que haya elegido ir a verlas y que te haya dedicado también ahí unas palabras, se nota que te quiere y mucho. Sí, yo también a ella, Mirta vino por segunda vez, vino el año pasado y este año fue invitada a Liliana y son muy cercanas y fue muy generosa, pero además, después de esto se fue a cenar, digo, yo quiero esto cuando cumpla 60, ¿cómo hace? Aparte la venía y ahí está, el pelo que peina con esto, el nivel de impecabilidad, ¿cómo hace? Pero además, primero la verdad, es generosa el venir, es, le gusta, evidentemente le gusta, porque nadie que no le guste no va a parar por segunda vez una obra, y además, bueno, yo dije, ¿por qué? Y me acordé, mirá la memoria que tienes, la última vez que fui a almorzar con, que fuimos a almorzar con la chiqui, ¿verdad? Por supuesto, Mirta, por favor. Y mi tor, mi tor, hola, acá. Me acuerdo que, bueno, viste, que chiqui pregunta al hueso, viste, no, no tiene filtro. No sé exactamente cuál fue la pregunta, pero qué cosas me ponían triste, no sé qué, y le dije, no va a jugar, un poco de triste. Y se acordó, o sea, dijo, me encanta, me alegra verte. Y digo, ¿cómo te acuerdas a esta mujer? ¿Qué hace cinco años, cuatro años, antes de pandemia? Le decía, y Ana, no entendía por qué me lo dijo. Y se me dijo, no puedo creer eso. Claro, no, no, porque se acuerda de todo, eso es verdad. Impresionante. Y además, a cada actor tiene la generosidad, ya sea en su programa, como vos recién mencionabas, o por ahí cuando tiene oportunidad de conversar, ¿estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? A Mirta le encanta estar entre actores. El otro día, justamente repasando la visita a Pardidamente, comentábamos que Mirta probablemente es la conductora más icónica de nuestro país, pero antes que conductora, Mirta es actriz. A Mirta le encanta estar entre los actores, le encanta ir a ver obras, le encanta saber que están todos con trabajo, que están bien, y también les da el espacio incluso para promocionar sus obras o sus películas o los que estén haciendo el proyecto. Pero además, todos los elencos queremos que venga la actriz. Claro. Pero claro. Estamos, dije, arañando que venga Mirta, porque además, es bienvenida. ¿Podés creer? Estábamos a las 5, así como inquietos, voy a decir, viene Mirta, viene Mirta. Vos decís, chico, puede ser, después de 150 funciones me pongo nerviosa. Estás con nervios, claro. Estábamos emocionadas, te lo juro. Estábamos emocionadas, es como una gala, que sea, una gala personal. Es como un, no sé si uno no, es una cosa muy, recibís una visita importante en tu casa, y no puedes poner las mejores flores, el mejor plato. Pero, la verdad, digamos, yo también agradezco que a su edad, digamos, tenga ese nivel de vitalidad y de ganas, porque como vos decís, es actriz y entiende mejor que nadie esto de estar y no estar, y de disfrutar, y se la nota disfrutar el teatro, porque siempre hay alguien que la está filmando, y te da cuenta de ser libre. Sí, 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 claro. Sí, la pasa bien. Es espectadora. Total, total. Es espectadora totalmente. En ese momento vos decís, es una espectadora más. Y la verdad que nos emocionó, porque estas palabras que dice, que todo el mundo dice, ay, la regala en flores, tengo un micrófono. Todos estamos esperando eso. Queremos saber qué dice Mirta, y hay una cosa que, digo, por ahí en otro momento de la vida, bueno. Y para el público también, ¿no, Mirta? Porque no es una función más para el público. Fui a ver a las chicas el día que justo estaba Mirta. La gente muere por ella, por sacarse una foto, por verla. Una ovación que se comió. Totalmente, claro. Llegó. Llegó. Llegó Mirta, claro. Si se hace falta que hagamos la obra, si tú estás. Ya está. Ahora nosotros a Mirta de Mela hemos disfrutado y la seguimos disfrutando en televisión. Vamos a repasar algunos momentitos. Nos vamos a ir a 1999, Mirta. Trillizos, mirá. Tirá las armas. Al piso. Ya. Rápido. Vamos, vos, apurate. Quietito ahí. Quietito ahí. Levantate vos. ¿Eh? Levantate vos, te estoy diciendo. Ahí está bien. Rapidito. ¿A dónde me la llevas? A la ventana. Rapidito y sin hacer movimientos raros. Ustedes tampoco. Ahí está bien. Quietito ahí. Quietito ahí. Perfecto. Vos, sacá a las esposas. Vení para acá. Rapidito. Ojito con los movimientos que hago. Ojito. Ojito. Lo esposas. Lo esposas bien. Está bien, está bien. Bien esposadito lo quiero. Perdóname. Perfecto. Atrás. Vos, el de bigotito. Le das las esposas a él. ¡Rápido! Dale, dale, dale. ¡Rápido! Qué nerviosita ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Moviste. Le agarrás una esposa acá. Sí, sí, sí. Y lo esposas a la ventana. Ojito, ¿eh? A la ventana. Ojito. A la ventana. Pero se metió en la comisaría con el comisario. Te metiste, Mirta, con todo. ¡Loca! ¡Loca de atar! Ay, no, no. Era Sabrina Mastronardi. Era con este... Estrillizos con Calchela. Exacto. No, no, un maestro. Lo que yo aprendí. Y mi esposo era Jorge de Lía. ¡Wow! Lo que yo aprendí, me divertí. El pelo que tenía en ese momento. Todas las actrices son lo mismo. O sea, fíjate en eso. Mirá el pelo que tenía. Ahí tenía pelo corto. Ahí tenía rulos. Vino, pará. ¿99? 99. Y éramos jóvenes. Era muy divertido. Era muy divertido. Pero no fue lo único que hiciste en 1999. Porque también hiciste cabecita. Mirá. Macherito de gallina. Con viejo vino carajo. Luz. Gas. Agua. Mineral. No te hagas el vivo, fíjito. Todo ha sido, che. La luz venció hace más de una semana. No te hagas problema, mi amor. Papá se encarga. ¿Te quieres conseguir la guita? No. Voy a hablar con los muchachos. Abusa, mi vida. Abusa. Pero vos me viste cara de idiota, mi fíjito. Si no apagamos, nos cortan todo. Y yo me rompo todo el día el lomo trabajando en la yeca. Pero no se vende. ¿Qué querés? Ayer nomás me tuve que comer esos zoretitos. Madaí, Taiwán. ¿Qué zoretitos? Uno, que son de juguetes, pero parecen de verdugas. ¿Viste? Tiene una varanda. Ah, que es que no. Solamente a vos se te ocurre vender esa porquería, fíjito. Pero estaban en liquidación. Él es el mayorista. Y yo soy un hombre de negocio, mi amor. Tengo que buscar la oportunidad. ¿Sino qué? Pero las cosas me salen mal. ¿Qué querés que haga? Que arregle el oro de la luz, fíjito. Porque si no lo arreglás, la pensión se queda oscura. Está bien, está bien. Ahora voy a descansar un poquito. A ver si se me prenderá la parte. Ahí estamos viendo en cabecita junto a Rolly Serrano. Rolly, mi amor. Qué hermoso esto, qué lindo. Fue genial. Fue genial, cabecita. Fue genial. Con Agustina Cherry. Con Agustina Cherry. Y la banda del programa que le había hecho el Potro Rodrigo. Bueno, a ver, yo no sabía nunca. El Potro Rodríguez, el Potro, la apertura de la cortina. Y dicen, va a venir el Potro. ¿Qué Potro? Yo, colgada en una palmera. ¿Qué Potro? Yo sabía que era. De veras, ¿no? En ese momento le estaba como estallando. Yo no tenía la menor. Y de repente vio aparecer en el estudio una belleza vestido de acertijo, con el pelo azul. Claro. Con una banda, con una heladerita, con cervezas. Amo. Ese es Rodrigo. Ay, qué formosa. Sí, sí, porque era magnético. Y era todo tan bien, porque se grabó la apertura. Era bailando, todo bailando. Y después, nada, me enamoré como todo. Y aparte me hizo la onda, la onda y lo que se bailaba. Cabecita. Sí. Y después nos dicen que teníamos que hacer, teníamos que grabar unas escenas con él, con Rodrigo, en el Luna Park. No. Si fuimos a Luna Park, a un concierto, estaban todos los de la atención bailando con Rodrigo en el Luna Park. No entendía nada yo. Claro. Listo. Alucinante. Aparte, esa novela fue genial. La pasamos tan bien, tan bien. Y otra novela que fue genial y que todos recordamos, por supuesto, es Violeta. Mirá. Ángel. Ángel. Y dice... Sé que hay momentos que parece posible Una mirada, un gesto irresistible Mírame bien, dime quién es el mejor Habremos de una vez Yo te veo, pero tú no ves En esta historia puedo estar de vez No importa esta vez Voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Otra hermosa experiencia, Violeta. No, salí con Ramallo, Alfredo Allende y Sultani, Clarita, ese... No, eso fue precioso. Fue precioso y además se volvió a... Hay toda una nueva generación que volvió con Violeta a partir de la pandemia. Claro. Que empezaron a verla en YouTube, que se volvió a subir a plataformas y vuelve una, no, estalló nuevamente Violeta. Sí, yo tengo... Bueno, Violeta fueron tres temporadas. La primera se grabó y después se emitió. O sea, Tini caminó... Tini era tan chiquita. Era... Era... Tenía 14 años, cumplió 15 grabando la... ¿Cómo se dice? La... La serie, tira. La primera y podía caminar con la calle tranquila. Sale la primera temporada y explotó. Y lo que siempre me llamó la atención de Tini, la primera escena en exterior y la hicimos juntas. La de ella y la mía. Y dije, vos decís, es una nena chiquita, qué sé yo, que va a ser la protagonista, que recién estábamos empezando. Y vos decís, ¿qué pasará? ¿Canta? ¿No canta? Bueno, hubo un ensayo, cámara, cámara. Bueno, llegás, está tu cámara, está tu cámara. Y dije, hay que entenderás. Y vos decís, no, no sé. Claro. Te plantó y vos decís, ¿cómo puedes saber cuál? Viste que hay una cosa que vos sabés cuándo tenés. Entonces, ¿cómo sabe esta tiba? El nivel de ángel que tenía de naturalidad, ¿cómo lo puedo creer? No hizo falta regalos. ¿Cómo sabe esta tiba? Bueno, un ángel, un carisma, una cosa linda. Claro, una tini súper insidiente que después se convirtió en la megaestrella internacional que es hoy. La verdad, lo que tiene es, tiene un ángel muy particular. Después, bueno, yo le perdí el rastro, estuve, digamos, las temporadas, después la vi un tiempito y después, bueno, súper star, ¿viste? Súper star. Pero, pero de veras, y en lo personal, bueno, Violeta, Floricienta y Rebelde Güey son tres series juveniles que en su momento la vi también, tiene, no sé, Violeta y Rebelde, Floricienta y Rebelde Güey. Sí, es, veintipico de años, no sé, ¿eh? Sí, sí, sí. Vienen chicos que la están viendo en YouTube, chicos chiquitos, ay, vos son mil chiquitos, y vienen chicas de cuarenta años y dicen, ay, vos son mil fans. Y digo, más respeto, ¿cómo por cuarenta años? Son la fuente de chiquita, es que tiene razón. Claro. Y era como una impresión. Fíjate que Robert Totti ahora agotó y también agregó más funciones porque va a estar justamente recordando todo el repertorio de Floricienta. Lo bien que hace, porque de veras, si a mí me dicen esto, Flor... Imaginate, claro, imaginate. Y también tenemos algo para ver en cine, ¿te parece? A ver. ¿Te parece? Atrevidas, mira. Permiso. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema? Este delincuente que no deja que uno vea al partido tranquila. Pone la música a todo lo que da, a todo volumen. ¿Me deja a mí, por favor? Sí. Córrase. ¿Qué? Córrase. No, por favor, señora. Córrase. No, 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 me encargo yo. ¿Qué va a ser, señora? Por favor. Quédese ahí, por favor. No, 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 ¿qué va a ser? No, no. Es una película de Matea Tapia que la vieron el otro día porque la siguen andando por cinear. Ay, no, lo que me divertí con esa película, por favor. Por favor, ¿cómo nos divertimos? Yo me divierto laburando y en cine. Totalmente. Quiero hacer cine, extraño, amo. Mirá, la última película que hice todavía no se estrenó. Bueno. Ay, se me fue con Arturo Quinn. Pero no me sale. Sucede en un geriátrico. ¿Tiene fecha de estreno para este año, Mirá? ¿Se va a estrenar este año? Yo espero que sí, porque la hicimos en plena pandemia. Ay, ¿cómo puede ser que no me salga? Te mando un mail, te digo. Mandame un fax. Mandame un fax que voy al locutorio. Mandame un max. Me gusta mucho, sí. Mucho, mucho. Lo justo, ¿puede ser? ¿Lo justo? Lo justo. Sí, señor. Lo justo, bravo. Bien la producción, ¿eh? No pienses, Mirta, que fui yo, me lo dijeron. Bien producción, bien Lore. Yo le quiero contar al público que con el señor tuvimos una historia. ¡Eh, qué miedo, eh! Es el momento de que la cuentes ahora. Es ahora el momento. ¿Eh? Es el momento ahora de que la cuentes. En realidad fue un trío también con este... Ahí se me fue... ¿Se fue el de Floricienta o no Mar Caliquio? No. Me acordé de ese de Flor. Sí, solo sí, ¿te acordás de ese trío que hicimos ahí? Ah, con Curly Jiménez. Con Curly. Exactamente, exactamente. Es muy divertido trabajar con esta mujer realmente y ama lo que hace y es verdad que despliega. Una cosa, vos la ves trabajando a ella y todo el elenco está riendo y los técnicos porque tenés siempre muchas ganas de laburar y le pones una onda impresionante como la onda que le estás poniendo seguramente en el teatro. Y por eso esas mujeres te aman y todos queremos amarte ahí como todas ellas, como lo hizo Mirta. Contanos, Mirta, vos... Vendan, vendan a amarme. Eso, eso. Véndame la obra, por favor. Al teatro Atlas de Mar del Plata, Ludo y Corrientes, 21 y 30, perdidamente. Es una comedia hermosa con un arcoíris de emociones. Estamos de martes a domingos muy felices, muy asoleadas, divertidas y donde la gente la pasa bien. Porque no es una comedia superficial, es una forma muy inteligente para reírse, para emocionarse y terminar bailando porque la vida es así. Porque la vida es así, totalmente. Al ritmo de Rafaela Carrá. Un segundo año, ¿cómo? Al ritmo de Rafaela Carrá se van bailando. Me la está poleando. Pues lo vimos ahí, lo vimos, lo vimos. Mirta, muchísimas gracias por esta comunicación, que tengas un gran año y bueno, y ojalá que nos encontremos pronto. Te mando un beso enorme, que estés bien. Gracias, Mirta. Y ahí se fue Mirta Wons. Qué placer la tuvimos ahí desde Mar del Plata hablando sobre perdidamente esta obra que realmente le está yendo muy bien, dirigida por José María Muscari y estas mujeres realmente tremendas. Nos vamos a hacer una pausa, pero Mer Cordero tiene, enigmático, para nosotros, señoras y señores. Tercer pista, ya. Fito no lo sacó todavía, si Fito no lo sacó, así que capaz con la tercera, a ver. Ay, ay, ay. 15 años juntos. Yo tenía otras parejas en mente, se me acaban de caer en este momento. Ay, ay, ay. Llevan 15 años juntos y siempre con perfil bajo. ¿Vos los sacaste en casa? Nosotros todavía no. Nos vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos.